Es el comunicado de Cristian Cueva. ¿Cómo lo toma, cómo lo asume Pamela Franco? ¿Cómo se siente de lo que está diciendo? Ahora sí podemos interrumpir la grabación, por favor. Estamos en vivo. Disculpen la interrupción. Ahí está Pamela. Fabricio, ¿me escuchas? Bueno, aquí estamos efectivamente, chicos, con Pamela Franco. Pamela, Pia, está en comunicación contigo. Así que, bueno, las preguntas que quedaron pendientes quizás se puedan resolver en este instante, Pia. No, no, nada pendiente. Ayer hablamos de todo, le preguntamos de todo a Pamela Franco. Lo que yo quiero saber es que si ya ha visto el comunicado, si has leído, Pamela, ¿cómo lo has tomado? ¿Qué opinas al respecto? Buenas tardes, Pia, con todos. Bueno, como tú mismo lo acabas de recalcar, ayer creo que me tocó hacer lo que ya se tenía que hacer por todo lo que se había dicho. Yo creo que cerré un capítulo en mi vida ayer y hoy lo que acaba de pasar creo que era lo que por la otra parte se tenía que hacer para terminar toda esa historia de hace ya cinco años. Muy bien. El hecho de que no lo haya calificado como una relación. No te escucho, no te escucho. El hecho de que Cris en Cueva no lo haya calificado lo que pasó contigo como una relación. No escucho nada. ¿No escucha? ¿Podemos corregir el audio, por favor? ¿O Fabrício lo escuchas? Sí, sí, sí. ¿Ahí me escuchas, Pamela? Sí, sí. Muy bien. En una parte del comunicado él dice que lo que pasó contigo no la califica como una relación. No escucho nada. ¿Qué opinas al respecto? Se fue de nuevo, se fue. Se va. Fabrício, ¿tú me escuchas? Si no, para que le puedas hacer la pregunta. A ver, ¿solucionamos? Porque si no, no vamos a poder conversar. A ver, Fabrício, si no podemos solucionar los problemas, estamos a pocos metros y no traemos a Pamela aquí al set. Un ratitito. Ya, sí te escucho, Pía. Ok. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, sí. Y ojalá no se vuelva ahí porque ya es cuarta vez que voy a hacer la pregunta. Por cuarta vez. Él ha dicho que lo tuyo no lo califica como una relación. Ha sido una equivocación, un error, bueno, no sé, no me acuerdo qué más dice en el comunicado. Bueno, ¿te afecta en algo, no te afecta en nada, no te interesa? Mira, a estas alturas a mí no me afecta. Comprendo las palabras que ha puesto en su comunicado y lo que los dos creo que estamos de acuerdo que fue un error, ¿no? Y que los dos también tenemos que, hemos tenido en este momento de nuestra vida aclararlo y cerrar y ya culminar por completo, sinceramente, porque yo quiero seguir adelante y esto está recalcándolo y recalcándolo como que sigue dañando después de muchos años. Yo creo que ya es momento de cerrarlo por completo. Muy bien, Pamela, tú ayer hablaste, ya Cristian hoy, Cristian Cueva, acaba de lanzar este comunicado y yo creo que con esto finalmente se cierra este ciclo, esta historia. Así que te dejamos seguir, Pamela. Gracias. Solamente una pregunta así, chiquita, que la gente, bueno, se hace esas preguntas en sus casas. ¿Cómo ha tomado Cristian Domínguez? ¿Has podido hablar con él acerca de tu presentación aquí en MQM? La verdad que no he hablado profundamente lo de ayer, mi presentación y todo lo que dije, pero yo creo que con él no tengo nada que hablar sobre ese tema de mi vida pasada porque él ya estaba al tanto de todo y yo creo que cuando las cosas están claras desde el comienzo, sobre todo con él, ya no tengo que hablarlo. Creo que eso ya es cerrado y él, mientras que él lo haya sabido, creo que por esa parte, o sea, no hay ningún problema. No, no, te lo preguntaba porque ayer no solamente hemos hablado de Cristian Cueva, también hemos hablado de Cristian Domínguez, ¿no? Sí, lo que pasa es que el otro tema que concierne a mi relación con Cristian Domínguez es un tema bastante delicado, que más allá de lo que acaba de pasar haya tapado, porque así lo he sentido yo y creo que todos me van a dar la razón, se han olvidado de lo otro. Yo ya, mi familia ya no es la misma, ¿no? O sea, ya eso se ha cortado, está claro que nosotros no tenemos una relación solamente como padres y yo espero que por el bien de mi hija se dé esa relación de la mejor manera y prefiero no tocarlo para no seguir dañando porque también hay la familia que sufre con todo esto. No, claro que sí, por supuesto, ayer lo hemos conversado y son muchas las personas que sufren cuando ese tipo de cosas se dan. Bien, Pamela, te dejamos continuar, te dejamos seguir. Creo que solo me queda decirte, bueno, te veo trabajando, te veo chambeando. Ayer tú habías pedido al público una oportunidad y tenías un poquito de temor acerca de la reacción de la gente, ¿no? En los programas, en las redes. ¿Cómo lo has tomado? Mira, es una reacción que obviamente da temor, ¿no? Por más que haya pasado cinco años de este error, porque ahora recién lo he asumido y como uno es figura pública y está en este ambiente, pues está expuesto a todas las críticas. Yo lo asumo, respeto a toda la gente que puede estar en desacuerdo, que no me crea y que tenga, bueno, su opinión. Yo siempre voy a respetar, solamente voy a pedir que, bueno, otra vez me disculpen, asumo mi error y quiero seguir adelante, que me den la oportunidad de desempeñarme en mi trabajo como artista y que al final el tiempo es el que me va a dar la razón y quien va a demostrar con hechos que yo quiero ser una mejor persona. Muy bien, muy bien, Pamela. Ahora sí, te dejo continuar. Gracias. Gracias por tus declaraciones y bien, ya no creo que no hay nada más que decir, ella tiene que seguir grabando y hemos comentado justamente ese comunicado que Escueva acaba de lanzar hace unos minutos y esa ha sido la reacción, bueno, de Pamela Franco poniendo ya un punto final a la situación. Exacto, y hay que decir... ¡Suscríbete al canal!